Hola gente de Youtube, hoy vamos a... Hoy lo que vamos a hacer es demostrar Cómo ir a GME Flatgrass en el Nikonetspot Cómo ir a Flatgrass en Nikonetspot Bien, lo primero es ir a una... Es ir a una zona del mapa importante Es por acá Hay que tener cuidado con los Nikonetspot Ya que no evitarán mucho el paso Eso hará que... Pues no podamos ir tan fácil Lo que hay que hacer chicos es... Ir al lugar que ya les he mencionado En el que encontraremos una especie... Una especie de glitch Pero... Pero se ve difícil Y es que los nebos siempre nos persigan Así que... Así que eso significa que valimos queso ¡Ay! El pesadito Bien Creo que ya sea donde es más fácil ir Sin dudas Sin duda es por aquí, mira Es que... Es difícil llegar allá Porque... Como saben los nebos son rápidos Y... Y bueno, no te dejan en paz nunca jamás A no ser de que le des un Chocomilk No, es bromita Pero... Pero en serio Nunca te dejarán en paz Está muerto para ello Lo que hay que hacer Es subir ¡Oh oh! Bueno, ahí está bloqueado Porque hay un... Despota allá Bueno, así que tendremos que ir por esta ruta de acá Ehm... Tenemos que llegar al último piso de aquí chicos Hay que llegar al último piso Ya llegamos Y mira aquí Hay un glitch El que acá Hay que Hacer como algo para No sé Aquí hay que esperar Hay que esperar para ir a los backrooms Bien Y aquí hemos llegado a te backrooms Bien Y si poníamos en esta zona O sea Donde aquí Hay agujeros Lo que tenemos que hacer Es encender nuestra linterna ¡Ah! Y un hecho te botó Sí sé Te mata Bien Aquí tenemos Si no aparecen en tal zona Mejor búscala O suicídense Búscala o suicídense No sé De alguna forma Hasta aparecer en ese punto Gente Suicídense en Roblox No sé Suiciden en la vida real ¡Cállate! Bueno Siguiendo Lo que hay que hacer ahora Es que hay que buscar esa zona Porque ya me he perdido Porque ya me mataron Cuando yo no quería Así que Tratemos de buscar tal zona La cual La cual no estoy seguro Donde quedaría Porque Si no me haces el mapa Si no te haces el mapa De los backrooms Entonces Cagaste En este caso Igual cagué Bueno Lo que Tenemos que buscar Tal zona Rayos Es que Por favor Que sean el respawn Que quiero Suicidate Hasta que respondes Ahí vale Y a ver A ver loco Vamos a Seguir por aquí Hay que hacer la linterna Porque los backrooms Aunque tengan luces Igual tiene oscuridad Así que sigamos Por aquí Esperen de esquivar Esperen de unidad Sucienta Hasta que reaparezca Y luego Y acá Se laggeó El juego Bueno Se laggeó El juego Más en la que Tenemos ahora En OBS Por cierto Están horribles Así que Capuch Vamos a seguir Por aquí Vamos a seguir Por aquí Chicos Y Y Loco 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 Bueno Voy a tratar Bien Por favor Que aparezcamos En la zona Que queremos Estoy jodido Estamos en otra En otra zona Así que Capuch Ya vamos Yendo por acá Por aquí Ahí Donde sea Que esté Porque Porque Ni yo Sé Por favor En la zona Que queremos Bueno Aquí Tenemos que Tremendo Hola Bien En la zona Que queremos Tenemos que Aparecer Qué tan difícil Es querer Aparecer En la zona Que tú quieres Eso me pregunto Bien Al fin Bien Aquí Lo que tenemos Que hacer Es buscar Un agujero Con Cepet Este Este agujero Con Cepet Hay que ir Y aquí Y aquí Llegamos A Flatgrass Y listo chicos Aquí acaba Nuestro tutorial Espero que Le haga gustado El video Si es así Dejen un gran like Y suscribanse a mi canal Porque estaría agradecido Si ya lo hicieron Muchas gracias Y Y ya Nos vemos En nuestro próximo video Adiós 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 Adiós